Bárbara Varela, el 4 de abril del presente año, fue privada de su libertad al salir de cenar con sus hijas por un sujeto desconocido y de apariencia normal, descripción que hacen autoridades. Este sujeto se la llevó bajo amenazas a un lugar que ella desconoció, fue violada, maltratada y robada, gracias a un descuido de su agresor pudo huir y dar aviso a las autoridades, sobre todo aquellas más próximas del lugar donde estaba cautiva. Luego de unas horas intensas de pedir auxilio y ser rescatada, acudió a levantar su denuncia como lo marca la ley, esto con el fin de que se haga justicia. La policía municipal no actuó, tampoco pudo ayudar o orientarme a mí para preservar tanto muestras biológicas como huellas digitales. Pero este es solo el testimonio de una mujer que vivió en carne propia a la violencia, abuso sexual y secuestro, una de tantas mujeres que han sufrido por estos mismos delitos. Afortunadamente sobrevivió, porque como es sabido, algunas otras no sobreviven a estas agresiones. Y es que de acuerdo a las estadísticas que presentó Belónica Cruz, directora de Las Libres, en lo que va del año, se han registrado 21 feminicidios, situación preocupante para la sociedad, pero al parecer no para las autoridades. Luego llega el Ministerio Público y la mujer del Ministerio Público que la atiende, la culpa, ella le dice, no estás llorando, no estás como cualquier víctima, estás muy ecuánime, entonces no te pasó lo que te pasó. Yo creo que lo que tú quisiste es irte con tu amante, tener sexo, abandonar a tus hijas y entonces hoy vienes a denunciar. Ante tan preocupante situación donde las víctimas no saben si denunciar o no, ya que las autoridades no proceden de manera ágil y expedita, Bárbara Varela y Verónica Cruz exigieron a las autoridades que se tomen cartas en el asunto, ya que dicen, no es posible que la policía municipal no esté capacitada para actuar en estos casos donde el delincuente irresponsable de actos ilícitos está tan cerca y no son detenidos. Que la Procuraduría de los Derechos Humanos no logre defender a las víctimas que con miedo, coraje y resentimiento acuden a denunciar. Que la Procuraduría de Justicia tampoco capacite a sus ministerios públicos para atender y que ni el alcalde se dé el tiempo de escuchar a una ciudadana para poder apoyarle. Sobre todo exigir tanto a los municipales, los estatales, el cese a la impunidad de los violadores. Finalmente exigieron una sanción para quien encabeza este municipio, para el Procurador de Justicia en el Estado y para el Procurador de Derechos Humanos en Guanajuato, que en sus sistemas protocolarios no ejercen lo que manifiestan, no están capacitados y no aplican la ley adecuadamente, por lo que la ciudadanía, en especial las mujeres, no pueden obtener justicia en este tipo de hechos, por lo que exigen la atención que no se ha dado en muchos años y pidieron unión de la sociedad en contra de toda arbitrariedad. No solo la no protección del Estado, sino además un tipo que en este caso violentó a Bárbara, muy posible feminicida en las calles sin que el Estado actúe en consecuencia. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.